En terrenos del desierto y los vientos de agua frieta Vieron crecer a este hombre que tiene mucha nobleza Trae sus carros arreglados, lo admiran y lo respetan A este niño le gustaba a los negocios entrarle La pobreza lo llevó a mirar siempre adelante Hoy tiene a su gran esposa con dos tesoros muy grandes En cuestiones de mujeres no hay color ni distinción Para eso se pinta solo y le sobra corazón No hay nada como su madre porque no hay comparación Con carácter y el talento se ha ganado a mucha gente Para él no existen las clases y se porta amablemente Es amigo del amigo porque habla sinceramente Caballo de alta escuela, elegante bailador Se alegra cuando su amor se encuentra de lo mejor Su dueño dice orgulloso, yo no vendo al juguetón Él también fue un fracaso con sus puestos federales La suma era muy grande para poder liberarse Tal vez mañana o pasado la cuenta de cobrarles Si amanece con la banda es porque se lo merece Si tocan tebre y bonita, él la canta alegremente La San Luis toca el corrido, está de parranda el jefe Si algún día me ausentara, me hacen una pachanga Con mis amigos de siempre, que conmigo siempre jalan Para empezar el fandango, me toca vida prestada Hay frontera de aguaprieta, me despides de tu gente Muy pronto vuelvo a esta tierra Y de nuevo aquí me tienes Para cantarle a mi amigo Las canciones que prefieres